Y en Tepejido del Río, el gobierno municipal a través de la Coordinación Municipal del Deporte organizan la carrera atlética de convivencia con Ricardo Ramos Vargas, atleta mexicano que estará participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 como una forma de reconocer el esfuerzo, trabajo y trayectoria de este destacado tepejano que estará representando a nuestro país. Ramos Vargas, quien tiene 30 años de edad, es originario de Tepejido del Río en donde viven su esposa y sus hijos. Él vive en la Ciudad de México en donde entrena y es soldado del Ejército Mexicano siendo parte de la Selección de Alto Rendimiento. Consiguió su pase para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en el mes de abril al colocarse en la séptima posición del Maratón de Dusseldorf, Alemania con un tiempo de 2 horas 14 minutos 58 segundos. Manuel Montaño, titular del deporte en Tepeji, invitó a las familias de este municipio y la región a que acudan el próximo domingo 3 de julio a las 9 de la mañana a la carrera que partirá del Jardín Municipal y seguirá el recorrido por la avenida principal Melchorocampo para que al término en el mismo centro de la ciudad, pues la gente esté conviviendo con él.